Hoy os quiero hablar de un tema muy doloroso el suicidio es importante saber que los vivos nunca son responsables del suicidio nunca eso es lo primero que uno necesita saber con seguridad el que se suicida es porque está totalmente atrapado por el pasado totalmente está intrincado en general como mínimo dos generaciones antes con lo cual él no tiene conciencia de lo que le pasa y se habría suicidado aunque no hubiese habido esas circunstancias que ahora se acusan como que han sido los provocadores no han permitido pero se habría suicidado de todas maneras y si no habría sido por esa aparente causa habría sido por otra lo presente nunca es la causa del suicidio Bert incluso Bert Hellinger decía que el que en su destino tiene el suicidio nadie se lo podrá evitar y que no tiene que ver con los vivos ¿vale? entonces y es importante saber eso para los familiares saber que un suicidado tarda mucho en quedar en paz el suicidado tarda mucho en paz y lo que más le ayuda es que los vivos no sientan culpa de su muerte sino que le puedan decir lo que quisiste hacer está bien está bien está bien está bien está bien para mi niña descansa en paz todo está bien entonces es importante ver que hay dos motivos posibles nivel sistémico que provocan un suicidio uno es una intrincación quiere decir una fidelidad estar atrapado por un asesino que no asumió el daño que no vio el daño que había hecho que lo vio como normal y entonces un descendiente en general a partir de la generación de los nietos va a pagar con su vida la vida matada no asumida y la otra razón sistémica inconsciente que provoca el suicidio es al revés por amor o sea uno es por culpa y el otro por amor por ejemplo una madre que es muy joven pues un hijo puede no ser capaz de seguir viviendo y decir yo te sigo en la muerte yo no tengo permiso para seguir viviendo si tú has muerto por amor a ti te sigo por amor o en las familias en que ha habido un primer suicidado fiel a un asesino vemos que varios miembros de la familia se suicidan y podremos observar por la constelación que ya lo hacen por amor a ese primer suicidado no lo hacen ya para pagar la culpa del primer ancestro si no lo hacen por amor a los que fueron muriendo diciéndoles yo por amor a ti yo te sigo mientras que en el caso anterior los descendientes de un asesino que no asume dicen yo pago por ti yo por ti entonces podremos ver que en general la persona que se suicida no avisa y lo consigue el que consigue avisar que puede que dice quiero morir siento que me voy a suicidar pero no quiero o sea eso es una llamada que permite que les ayudemos quiere decir que no lo tienen como destino y que allí sí podemos hacer podemos constelar hasta liberar los ancestros que le están llamando o por una culpa o por amor y eso se ve sobre todo en los niños los jóvenes que todavía no tienen la fuerza no la fuerza del adulto para poder enfrentarse enfrentarse a un dolor a una culpa sin sentirse atrapados ellos mismos entonces eso lo veremos mucho en niños que sufren acoso bullying niños o jóvenes que provocan y es duro decirlo situación de expiación que están continuamente como en castigo que los demás les castigan los compañeros los profesores grupos de la sociedad les castigan están en expiación cuando vemos eso es totalmente inútil reñir a los que le atacan porque esta situación él la está buscando por fidelidad a algo entonces lo que hay que hacer es ver por quién está expiando por quién está sufriendo por quién está pagando y entonces allí hay una gran liberación posible y eso es un poco el paso previo al suicidio eso nos avisa que ese niño está ese joven está expiando por un ancestro los padres inmediatamente necesitamos constelar esto a veces no será suficiente pero es liberar esos ancestros asesinos que puedan descansar en paz y entonces a partir de ese momento los vivos estarán también en paz o liberar a un descendiente de alguien que murió y que por amor ese amor infantil ese amor todopoderoso del niño y dice pues yo muero contigo y en cuanto a los maestros los profesores que ven que observan situaciones así de bullying pueden visualizar a este alumno pero en el fondo a todos sus alumnos con su holograma en el holograma está la fuerza de la sanación de todo su sistema familiar y la actitud que ayuda a liberar la pulsión de suicidio con respeto a los ancestros es poder amar a los perpetradores por lo tanto amar a los perpetradores actuales dejarles su responsabilidad la responsabilidad es para ellos y decir al que sentimos atrapado por esa pulsión es demasiado para ti tú eres demasiado pequeño los ancestros necesitan que los vivos vivan y decir si son hijos pequeños decir ya veo yo lo que estás viendo tú aunque no sepamos de qué se trata exactamente pero sabemos que se trata de un gran sufrimiento ya lo veo yo ya me hago cargo yo de esto tú por ti yo por mí tú por ti ese ancestro aunque no sé quién es aunque no sepa quién es ese ancestro por él tú por ti él por él tú por ti yo por mí y así lo voy a dejar me despido todo es yo tú lo tú tú lo tú lo